Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más del mundo de los escritos, donde la palabra es importante. Desde aquí, desde la Universidad de Boyacá, estamos con una invitada muy especial, Paula Caterine Amaya Tom. Bienvenida. Cuéntanos sobre los objetivos que se desarrollan al nivel de la clase de comunicación social y la proyección de la película del día de hoy. Bueno, pues entonces, como nosotros estamos estudiando comunicación social, debemos pues tener sabiduría respecto a todos los medios de comunicación. Es bien sabido también que uno de los comunicadores ya va a ser con la rama de la elección, entonces pues dentro de ello también entra en los escritos de la empresa civil. Entonces, la clase de ejercicio cinematográfica lo que hace es como influir un poquito en nuestras vidas para ver quiénes de nosotros pueden llegar aspirar a ser muy buena o no buena electora y pues cumplir esta meta. Y dentro de la presentación de hoy, la película se llama Daniel, que es dirigida por Cassius David, y es como la historia del niño de la iglesia que se pierde y tiene que pasar por una serie de virtualidades para poder volver como 29 años después a buscar a su familia. La historia es muy bonita, es muy conmovedora, es muy comentable. La puede ver todo público y pues... es muy bonita. Bueno, y coméntanos un poco sobre el director de la película del día de hoy. Bueno, él no es muy reconocido en el medio. Realmente hace poquito está siendo muy conocido muy bien. Antes había trabajado en un proyecto que se llama Top of the Late en el 2013. Y pues ahorita es director de esta película que es una cosa, o sea, por ser tan buena es la nominada lonja y es un director de cine y televisión australiana. Bueno, ¿y cuáles crees que son las competencias que ustedes desarrollaron en el proceso del día de hoy? Son más como trasladar un poquito más de la mente, no solamente este año de los dos a cumplir en Colombia, sino es más como conocer los departamentos globales. Bueno, ¿y cómo crees que a través de estos ejercicios se está transformando el proceso de comunicación social como tal? Bueno, y recomendaciones que harías para todas las personas que quieran venir a disfrutar esta la película. Gracias. 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 Gracias.